Estimados estudiantes reciban todos un cordial saludo. El tema que vamos a trabajar en este momento está denominado o está orientado a todo lo que tiene que ver directamente con la escritura de fórmulas, textos, números y selección de rangos en una hoja de cálculo. Primero vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver directamente con textos que nosotros tenemos acá en nuestra hoja de cálculo. Recordemos que tenemos un libro. El libro contiene una hoja de cálculo. Tenemos nuestro menú principal. Este menú inclusive voy a entrar a él y lo voy a expandir para que nos quede ya aquí habilitado y podamos trabajar directamente con él. Y recordemos que estas son nuestras celdas. Cada una de estas celdas termina siendo un contenedor, un espacio en el cual nosotros podemos ingresar información de diversos tipos. Para este caso en especial vamos a trabajar entonces con el tema de los textos. Pues básicamente los textos están pues orientados directamente a todo lo que tiene que ver con la escritura básica normal que tenemos en nuestro teclado. Para este caso pues podemos escribir diferentes tipos de nombre directamente sobre cada una de las celdas. Hay nombres que pueden ser un poco más largos. Supongamos que vamos a escribir acá nombre mucho más extenso. Coloquemosle Andrés Palacio. Es otro texto. Podemos colocar por aquí a Sandra. Coloquemos por aquí a María. Entonces, estimados estudiantes. Como podemos observar, estos son textos, pueden ser nombres. También podemos colocar datos, lo que denominamos alfanumérico, en el cual podemos colocar digamos que la palabra código 2389. Y aquí pues todos estos datos se pueden ingresar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué podemos también identificar acá? Que nosotros tenemos una columna. Si pintamos esta columna de un color, podemos identificar fácilmente que hay algunos textos que se ajustan o caben dentro de la columna, pero también hay otros textos que sobresalen, ¿cierto? Se nos pasan a otra columna. Hay varias formas para uno ajustar estos textos y que de alguna forma se adapten al tamaño de la columna sin ningún tipo de inconveniente. Para ello podemos realizar varios tipos de métodos. Uno, pues básicamente es ampliar. Simplemente le damos clic. Le damos clic a esta intersección donde termina una columna y comienza la otra. Simplemente arrastramos o halamos hacia un espacio hacia la derecha y podemos ampliar el texto. Otra de las formas rápidas de hacerlo es simplemente dar doble clic en esta intersección y al dar doble clic lo que hace es que el sistema, o en este caso Excel, identifica cuál es el texto más grande y de acuerdo a ese texto ajusta la columna para que toda esa cantidad de datos se puedan adaptar de una forma organizada. Entonces, eso tiene que ver directamente con la parte de los textos. Recordemos, también estos textos pueden estar directamente en mayúscula. Coloquemos, por ejemplo, este otro nombre. Lo podemos colocar en mayúscula. Podemos hacer diferentes tipos de recomendaciones. Entonces, por ese lado no tenemos pues ningún inconveniente, ¿cierto? Bueno, vamos a insertar una hoja nueva. En esta hoja número 2 vamos a hablar entonces de algo relacionado directamente con la escritura de fórmulas, ¿cierto? Ahí vemos la parte de los textos. Vamos a trabajar aquí con algo de fórmulas. Aquí le doy un poco de zoom a esta hoja de cálculo, que sería la hoja 2, para que podamos identificar muy bien ese tema de las fórmulas. Las fórmulas, pues recordemos, básicamente terminan siendo operaciones matemáticas que nos permiten llegar a un cálculo, a un resultado. Ese resultado al cual nosotros llegamos, pues nos va a dar una información con la cual la analizamos y podemos tomar decisiones. Es un dato esperado. Las fórmulas para que Excel pueda saber qué es una fórmula, lo pueda identificar, deben de comenzar con el signo igual. Siempre deben de comenzar con el signo igual. Al colocar igual, ya Excel sabe que lo que nosotros vamos a trabajar dentro de esta fórmula, pues va a ser un proceso matemático. Vamos a hacer aquí unas cuantas fórmulas para que entonces entendamos muy bien de qué forma nosotros podemos trabajar cada una de ellas. Primero vamos a dar el signo igual, vamos a hacer una fórmula básica. En este caso vamos a colocar entonces 23 más 65 y le damos Enter. Para este caso, pues nos da un resultado de 88. Coloquemosle un poco más de zoom para que lo veamos mucho mejor. Si nosotros esta fórmula que acabamos de desarrollar la queremos editar, le podríamos dar doble clic y aquí nos aparece la fórmula en la cual estamos haciendo la sumatoria de dos datos. También le podemos dar la tecla F2. Con la tecla F2 lo colocamos el modo de edición o lo otro, esto que se denomina la barra de fórmulas, le damos clic y también lo colocamos en edición, ya sea para poder modificar el dato, poder colocar cualquier otro tipo de cifra y poder llegar a otro resultado. Esta fórmula que tenemos acá es fórmula en la cual nosotros denominamos que los datos están integrados dentro de la fórmula y si queremos cambiar alguno de estos datos nos toca dar F2, doble clic o entrar a la barra de fórmula para poder cambiar o actualizar el dato por uno que nosotros requiramos en ese momento. Otro tipo de fórmulas, esa la vamos a hacer acá, pues tiene que ver directamente con la utilización de celdas. En esta celda vamos a colocar entonces 45, una cifra, aquí vamos a colocar entonces 23 y en esta otra celda, vamos a colocarle un color amarillo, vamos a construir un resultado, vamos a multiplicar esta cifra por esta cifra. Aquí simplemente como lo estamos indicando, arrancamos con el igual, seleccionamos nuestra primera celda en la cual está el valor 45 y multiplicamos por la celda C4 que es donde está el valor de 23. Simplemente le damos Enter y esto nos dice que el valor o el resultado obtenido de esta fórmula es 1035. Si nosotros cambiamos cualquier dato de esta celda, automáticamente el resultado de la fórmula también estaría cambiando. Entonces, muchos de estos elementos que estamos trabajando acá, específicamente los de fórmula, debemos de iniciarlos directamente con el símbolo igual. Con eso estaríamos trabajando toda esta parte. Insertando en este caso una nueva hoja, sería la hoja 3. Igual coloquemos el algodón de C4. Vamos a cerrar un poquito más esta columna. Vamos entonces a mirar aquí algo más relacionado directamente con la parte de números. Entonces, ¿qué tipo de números podemos ingresar? Podemos ingresar números enteros, números como estos, donde simplemente no tenemos ningún tipo de valor. A estos números pues los podemos formatear. ¿Qué es formatear? Vamos a darle el símbolo de números. O en este caso le vamos a dar un formato que nos permita tener separadores de miles. Entraríamos o iríamos directamente al menú de inicio. Tenemos por acá estos tres ceritos que tenemos por acá. Y al darle clic automáticamente nos genera una pequeña alineación y adicional a eso, nos está colocando acá el número completo. 23,444 nos da una separación de miles. Por acá podemos también ingresar números decimales. Podemos ingresarlos, podemos colocar digamos que 0,567323. Es un número decimal largo. Aquí lo tenemos. A estos números nosotros podemos disminuirle decimales. Digamos que en este caso nosotros desde el menú de inicio, en la pestaña que dice número, podemos disminuir decimales o podemos también aumentar decimales dependiendo de la necesidad que tengamos. En este caso pues vamos a darlo con cuatro decimales y aquí tranquilamente podemos obtener estos valores con los que estaríamos trabajando. También podemos ingresar algunos números, digamos que números o valores porcentuales. Podemos colocar entonces, aquí hay un tema muy interesante con el tema valor porcentual. Supongamos, vamos a decir que algo tiene el 67%. Yo escribo 67, un valor, y si le doy el símbolo de porcentaje, ¿qué hace él? Me lo multiplica por 100 y me estaría dando 6,700%. Vamos a hacer el escenario desde otro punto de vista. Vamos a hacerlo de forma inversa. Vamos a colocarle el formato de porcentaje. Luego le digitamos 67, le damos Enter y miren que aquí nos coloca 67%. Otra forma de hacerlo es simplemente digitar 67, colocarle el símbolo de porcentaje y aquí tendríamos también el 67%. Entonces observemos, estimados estudiantes, que es muy fácil el ingreso de números, valores numéricos, con los cuales podemos hacer operaciones matemáticas. Estimados estudiantes, vamos a insertar una nueva hoja. Entonces se le haría la hoja número 4. Con esta hoja vamos a trabajar, ingenieros, todo lo relacionado con rangos de datos. Vamos a hacer algunas operaciones matemáticas en las cuales utilicemos rangos de datos. Primero que todo vamos a colocar un valor numérico, coloquemos por acá 45, y vamos a colocar en esta columna, cerremos esta C, vamos a colocar en la columna D, otros valores como 23, 36, 78, 90, 56, 43 y 21. Con estos rangos lo que nosotros podemos hacer son diferentes operaciones, pero teniendo en cuenta todos los cálculos que tenemos acá. Para este caso, una de las operaciones que podemos hacer, o una de las fórmulas, es realizar la multiplicación de este valor por cada uno de los datos que tiene este rango. Entonces nosotros simplemente, en esta celda, podemos realizar la operación de 45 por 23. Entonces, le damos Enter, podemos observar que nos dio el resultado, y como ya habíamos trabajado en una clase anterior todo lo relacionado con las referencias absolutas, relativas y mixtas, aquí tranquilamente podemos colocar esto como una referencia absoluta. Seleccionemos B2, le estaríamos dando F4, recordemos que con el F4 lo que hacemos es simplemente convertir esta celda, que aparentemente es una variable, en una constante, y podemos arrastrar y copiar de aquí en adelante, y tenemos todos estos cálculos. Otra de las operaciones básicas que podemos hacer con los rangos es simplemente hacer una autosuma. Dentro de esta autosuma, simplemente ubicamos el símbolo de sumatoria. Ese símbolo también lo ubicamos en la pestaña que dice Inicio. Tenemos por acá Suma. Automáticamente el Excel detecta cuál es el rango en el cual se encuentran las sumas, que en este caso iría desde B2 hasta D8. Le daríamos Enter, nos genera la sumatoria, y también podemos hacer lo mismo en la columna E. Simplemente le damos Seleccionar, le damos Enter, y en este caso nos daría 15.615. Funciones con rangos. Los rangos se utilizan básicamente en los cuadros o tablas de Excel donde vamos a tener numerosos datos. Todos estos datos van a estar siempre almacenados en estas celdas, y recordemos que al tener un grupo de celdas con unos datos denominados bajo ese mismo concepto, tendríamos aquí un rango de trabajo. Los rangos siempre normalmente pueden ser muy extensos, pueden ser muy cortos, todo dependiendo de la cantidad de información que queramos procesar. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con escribir fórmulas, todo lo que tiene que ver con textos, números, selección de rangos, y los datos que contienen estos rangos para hacer diversas operaciones matemáticas.